Es viernes 15 de septiembre y mientras en los principales titulares sigue obviamente dominando el caso Maldonado, aun cuando la semana próxima también, como ya han trascendido algunos datos, seguramente también volverá a estar, a ver como tema de opinión pública el caso Nisman, a partir de los últimos estudios que se han realizado, las últimas pericias, que también seguramente me serán de debate, de todos modos estamos en un momento en donde vuelve a privar la economía, porque el Poder Ejecutivo, como establece la Constitución, está presentando el presupuesto de 2018, un presupuesto que prevé una inflación proyectada del 12%, un dólar entre 19, 50 y 20 pesos al finalizar el año, por supuesto, y un crecimiento económico del 3,5%, que en definitiva sería un crecimiento más que razonable, superior en alguna medida al crecimiento vegetativo, que esto es lo importante, que el crecimiento económico tenga un nivel real para aumentar también el ingreso per cápita. Pero además señalemos que va a ser un presupuesto que si bien está ingresando en tiempo y forma al Parlamento, seguramente va a amenizar un debate que puede comprender desde esta composición del Congreso hasta la próxima. Por eso también tiene relevancia el proceso electoral de medio término de octubre próximo. Nuevamente, es la política y es la economía. La política y es la política y es la política y es la política.